Y hermano de Roots once again Tú estás jugando con fuego Jugando con fuego Y el que juega con fuego se quema, se quema Todas las que haces, las quieres Todas las nenas las quieres Hay mujeres solteras, pero ajenas prefieres ¿Quién te cree que tú eres? Aquí todas las quieres Hasta cuando contigo respetara Con las mujeres ajenas uno no se mete Respeta pa' que te respete Después te pregunta por qué te la metes Respeta pa' que te respete Con las mujeres ajenas uno no se mete Respeta pa' que te respete Después te pregunta por qué te la metes Respeta pa' que Tú eres un atrevido, tú eres un gran liso Tienes como a 20 quienes quieren darte piso A chacales como tú, hay que para los secos O es que tú crees que los manes son Oye lo que digo, llegan disques de amigos Dije que es puro contigo y eso no va conmigo Como quiere a tu novia termina operando mal Cuando le dice a tu guiar Lo vi con otra guiar Un refrán pa' lo mané impuro en el respeto Lo ajeno se deja quieto Si el área tiene dueño entonces no me meto Lo ajeno se deja quieto Con las mujeres ajenas uno no se mete Respeta pa' que te respete Después te pregunta por qué te la metes Respeta pa' que te respete Con las mujeres ajenas uno no se mete Respeta pa' que te respete Después te pregunta por qué te la metes Respeta pa' que Ya la gente te conoce, todo mundo te rechaza Lo peor es que lo niega, está con la mano en la masa Se te da la confianza y tú te sobrepasas Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Pero también ella atrevida Como hay mané atrevido que le vale Y anda robando marido Pregúntale a Mariana O a Xiomara Que por andar de caliente le rayaron la cara Tú estás jugando con fuego Y el que juega con fuego se quema, se quema Tú a las calles las quieres, tú a las nenas las quieres Hay mujeres solteras, pero ajenas prefieres ¿Quién te cree que tú eres? Y aquí todas las quieres ¿Hasta cuándo contigo respeta a las mujeres? Con las mujeres ajenas uno no se mete Respeta pa' que te respete Después te pregunta por qué te la metes Respeta pa' que te respete Con las mujeres ajenas uno no se mete Respeta pa' que te respete Después te pregunta por qué te la metes Respeta pa' que Bomberidim, Bomberidim Pa' que te relaje la coa, chillin' Oh, wow Two Thousand Always Este es otra cosa Factory Court Chup, chup, chup Oído Si tú estás viendo que la guía tiene su novio y su chacal ¿Por qué quiere cruzarte al gallinero? Eso está mal Hay unos que se quedarán callados y otros te van a ir a buscar Pero eso siempre mal va a terminar Por el lado de la mujer la vaina se pone fea también Las yales ya no creen, ni que esa tranquilita, que esa mami, que ese es mi friend Un amor celoso o un monstruo Ella ni pregunta, va desfigurando roto El sonido del terror DJ Bomber Bomberidim Chup, 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 chup. Chup, 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 chup. Gracias.